...508. Qué lindo. ¿Lo ven ahí? ¿Bien? Sí, se lanzó ahora estos últimos meses, así que estamos de a poquito invadiendo la ciudad con el auto. Hermoso. Se está vendiendo por suerte, muy bien. Catalina, ¿y qué novedades hay para diciembre? Hoy nosotros estuvimos vendiendo esta nota diciendo que, bueno, en lo que tiene que ver con financiación, por ejemplo, va a haber cosas inigualables. Sí, sí. Hay varias cosas, pero me querías centrar en tres, así no estoy hasta el mediodía. Por favor. A ver. Sí. Básicamente hay tres. Una es la renovación de los 308. Salió algo puntual para los clientes que ya tienen 308 y lo quieren cambiar. O sea, básicamente es, si tenés un 308 de 7 años o menos, podés acceder a un crédito por PSA, que es la financiera que tiene la fábrica, hasta 850.000 pesos y hasta 36 cuotas, con una tasa de interés de un 17,9, que hoy eso es inigualable en lo que es financiación de autos, ¿no? Y la primera cuota la pagás en febrero. Entonces eso es para 308. Para los que ya son clientes de Peugeot y tienen 308 y lo quieren cambiar. Para actualizar el modelo de eso. Y después algo... ¿Cómo? Para actualizar el modelo del 308, que es una autos. Exacto. Sí, para actualizar el modelo. Exactamente. Después, la marca este año está cumpliendo 210 años. Entonces hay un producto de financiación que es dos años de financiación, la primera cuota bonificada y 0% de interés. Esto es para autos de toda la gama. Espera, repetí eso, por favor, porque es muy importante. Sí, sí, porque es puntualmente, porque cumple 210 años, entonces es dos años de financiación, la primera cuota bonificada y 0% de interés en esas 48 cuotas que serían los dos años. Así que esto es hasta... El monto a financiar es hasta 350.000 pesos. Sí, sí. Y es en productos de toda la gama, salvo los que son los productos franceses, que es 3008, 5008, esos productos no. Pero después todo lo que es utilitarios y autos de distintas gamas, sí. Esa es buena y se está adhiriendo bastantes personas a esa. Y después la última, que te quería comentar, es también para productos de toda la gama, que el monto es 1.150.000 pesos, que se financia a 5 años. Esto también es, digamos, para financiar gran parte del valor del auto total, vos por ahí, con ese crédito, ese préstamo, más tú usado, ya te lo llevas al auto, al auto 0 kilómetros. Así que es una muy buena oportunidad para los que quieren acceder y les falta poco dinero, como este de 210 años, como para el que quiera acceder a un 0 kilómetro y, digamos, se ingresa en un préstamo, en un crédito de a 5 años. Con una tasa bastante interesante a lo que es el contexto del país. Así que son distintas alternativas. Justamente eso le iba a comentar, lo que veníamos escuchando tiene que ver con tasas que son realmente más que competitivas, son muy bajas para lo que está hoy en día el mercado, ¿no? Sí, sí, la realidad es que en general siempre, pese a lo que es Peugeot, Citroën, la fábrica, al tener una financiera propia, siempre saca algún producto con una tasa baja, independientemente por ahí del contexto. En otra época eran otras tasas, por supuesto. Pero bueno, este mes la verdad que es una buena oportunidad para aprovechar las tasas que hay, las financiaciones. La primera cuota en todos los casos se paga en febrero. Así que es interesante. Y algo importante es que hay disponibilidad de unidades. De todos los modelos tenemos disponibilidad. Eso es importante porque tenemos acá, acá en el salón, acá atrás en el patio, en el otro stock que tenemos, allá en Espora. Así que disponibilidad tenemos. Sí. Consulta, ¿puedo hacer negocio hoy y patentarlo, ya estamos en el mes de diciembre, para el año próximo? Sí, sí, eso es algo importante que lo iba a decir al final. En realidad porque es para cualquier operación que se realice a partir de, ya desde esta semana, se patenta en enero. Sí, sí, por supuesto. Ya con una reserva, en el caso del crédito, ya aprobado el crédito. Y si no, simplemente con una reserva, ya se reserva ese chasis, esa unidad y patentás ya en enero. Buenísimo. Catalina, bueno, invitamos a que se acerquen allí a Alemón. En España 37, porque ustedes, me imagino, les irán contando las particularidades. Porque cada uno que va a comprar un auto tiene sus particularidades. Y ustedes tienen la posibilidad de ofrecerle a cada uno, bueno, lo que necesita. Exactamente. Sí, es bastante variado y se adapta bastante a distintas circunstancias de cada familia. Exacto. Está bueno. Catalina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Igualmente. Catalina Pejovic, charlando con nosotros. Ella es responsable de Marketing y Calidad de Alemón.